Qué bueno que nos acompañe en una nueva emisión de Noticiero LPG. Conozca a continuación las noticias más importantes de este 7 de enero. Las estadísticas oficiales que divulga el Ministerio de Salud salvadoreño reflejan el comienzo del incremento de casos por COVID-19 en El Salvador. Desde el pasado 2 de enero, cuando se registraron 25 contagios, la cifra se ha duplicado en cuatro días, con un registro de 54 contagios registrados el día 6. Médicos del sistema privado y del Seguro Social han manifestado el aumento considerable de las consultas por síntomas sospechosos de coronavirus, muchos de los cuales han resultado en diagnósticos de COVID-19. Según el infectólogo Jorge Panameño, es muy probable que la variante Omicron ya se encuentre circulando en El Salvador, diseminada por viajeros. Este viernes, el titular de salud Francisco Alaví, anunció que el hospital El Salvador que atiende a pacientes por COVID-19 ya ha sido reabierto después de 15 días de inactividad por obras de mantenimiento. El Ministerio de Salud espera que el mayor incremento de contagios empiece a observarse a finales de febrero y principios de marzo, no obstante, el gremio médico advirtió que este ya comenzó a notarse. Una nueva marcha multitudinaria para conmemorar el trigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz y para manifestarse contra el deterioro democrático durante el gobierno de Nayib Bukele, ha sido convocada por organizaciones para el próximo 16 de enero. Entre las organizaciones se encuentran el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, entre otros movimientos. La convocatoria se ha hecho a las 8.30 de la mañana en dos puntos de San Salvador. Uno será el Parque Cuscatlán, sobre la avenida Roosevelt y el otro en la diagonal nacional universitaria por el Instituto Nacional de Deportes Indes. Ambas marchas se encontrarán en la Plaza Gerardo Barrios, un lugar ya icónico utilizado en las recientes marchas para demostrar el malestar y descontento contra el gobierno actual. La más grande de estas marchas multitudinarias fue el 15 de septiembre, día en el que se celebró el Bicentenario de la Independencia. En los siguientes meses se han continuado las manifestaciones en las que se exige el respeto al Estado de Derecho, entre otras peticiones. El presupuesto para bienes y servicios de la Asamblea Legislativa aumentó en más de 4 millones y medio para este año. En 2021, para dicho rubro se destinaron 1.6 millones y este 2022 el monto fue elevado a más de 6.2 millones. Solamente en el área de bienes y servicios de comunicaciones se pasó de un presupuesto de cerca de 197 mil dólares a más de 1.153.000 dólares. En tanto, del ahorro de 700.000 dólares que habrá en el presupuesto de la Asamblea Legislativa para el 2022, solo 6.165 dólares provienen de un recorte al rubro asignado a los salarios de los 84 diputados. En el presupuesto de salarios de empleados de la Asamblea habrá un recorte de 3 millones de dólares, destinándose un total de 36.6 millones de dólares frente a los 39.4 millones de dólares del año anterior. Y 15 miembros de la autodenominada Banda del Rana fueron detenidos en un operativo conjunto de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía en la madrugada de este viernes. La banda operaba en el tramo de la carretera Panamericana desde el Puente Quebrada Seca en San Vicente hasta el Congo Santa Ana. Delinquían robando camiones y vehículos particulares, así como la mercadería que en esto se trasladaba, ya que usualmente las víctimas eran comerciantes, dijo la Fiscalía. Los integrantes de esta banda serán acusados de robo agravado, privación de libertad, hurto, recepción y robo de vehículos automotores y agrupaciones ilícitas. Se estima que entre agosto del año pasado y lo que corre del 2022 interceptaron al menos 11 víctimas. Gracias por haberse informado con nosotros, los esperamos la próxima semana con más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina